Entonces tú estás ahí porque te muero y su pecado, ¿correcto?, ¿correcto?, ¿sí o no?, el número de eso responde, tú estás por pecado que ella cometió, ¿sí?, ¿o no?, ¿o por los traumas?, ¿está por pecado que ella cometió?, ¿sí o no?, el número de eso responde, ¿sí o no?, ¿qué demonios?, ¿qué autovinja?, ¿qué autovinja?, ¿sí?, ¿qué autovinja?, ¿responde?, ¿el número de eso responde?, ¿qué autovinja?, ¿ok?, ¿tu turno demonios?, ¿ok?, ¿tu tiempo se acabó en esta mujer?, ¿tu sabes que se acabó?, ¿así que recoges todo de esta mujer, todo, incluso todos los demonios que tienes en ella, o enfermedad de lo que tengas tú por ahí, en el nombre de Jesús, y tú vas de ella para siempre en el nombre de Jesús, estoy vivo para adentro, los abismos, inmediatamente en el nombre de Jesús, fuera de ella, para siempre, fuera. Esta mujer era culpable por los pecado que cometió, no, claro que era culpable, tiene que pagar, claro, tiene que pagar, tú estás por esa razón, tiene que pagar, para eso vino Jesucristo, Jesús pagó por ella, tú sabes que Jesús pagó por ella, Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, él fue muerto en la cruz del Calvario, su sangre la derramó, la derramó en la cruz del Calvario de Jesucristo, fue humillado Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesucristo fue golpeado, fue acerado, latigazos pegaron a Jesucristo, me hicieron a Jesucristo, Jesús ocupó el lugar al que esta mujer le correspondía, ella era culpable, esos castigos tienen un lugar de esta mujer, pero Jesús se puso en lugar de ella, ya Jesús pagó por ella, tú sabes que Jesús pagó por ella, así que no tiene nada que hacer ahí, tiene que desocuparla, para siempre, de ella, familiares y todo, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí para siempre, porque es libre ahora, fuera, te llevas todo de ahí, en el nombre de Jesús mi Señor, fuera, Jesús pagó por esta hija de Dios, Jesús la santificó, la redimió, esta nueva criatura es, esta mujer queda libre y sana, desocúpala, en el nombre de Jesús desocúpala, desocúpala su boca, fuera de ahí, fuera, 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 fuera rápido, rápido, fuera de ahí, en el nombre de Jesús mi Señor, desocúpala, te llevas todo, ¿qué? todo, no de nada en ella, estamos el que da libre ahora, Jesús pagó por ella, pagó o no pagó, tú sabes que pagó Jesús por ella, estamos el que da libre de esa maldición, no te puedes caer en ella, para siempre, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, suelta su boca, suelta su carcanta, suéltala, suéltala, para siempre, te vas de ella, te vas de ella, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, suéltala, suéltala para siempre, estamos el que da libre, Jesús pagó por ella, la sangre de Jesús la pagó, pagó por ella, tú sabes que pagó no, tú sabes que eso pagó por ella, sabes o no sabes, sabes o no sabes, si sabes que pagó así es, sabes que pagó por ella, estamos el que da libre, tienes que irte, tienes que irte, quieres decir algo antes de irte, quieres decir algo antes de irte, quieres decir algo, eso es lo que tú intentas hacer, si o no, ok, desocúpala, si no me haces nada, vete de ahí, en el nombre de Jesús Cristo, me lo quedas libre ahora, fuera de ahí, fuera, desocúpala de su boca en este ubicado, no te puedes caer en ella, tú sabes que no te puedes caer en ella, tienes que desocuparla, tienes que desocuparla, descuếca, a menos que quiera un mensaje de toda la humanidad, te dejo que hables, ahí en fuera, tienes que desocuparla, demônios, me lo curioso, ti porง eres, o brujas de guía, fuiste enviado,99 fuiste enviado, tu mujer, enviado, fuiste enviado, disaster, fuiste enviado, demonios, fuiste enviado, tu mujer, fuiste enviado, demonios, fuiste enviado, tu mujer también, alza la cara, el nombre de Jesús, alza la cara, en el nombre de Jesús, alza la cara, alza la cara en el nombre de Jesucristo alzala alzala ¿quién eres tu miedo? eres miedo, temblor, miedo miedo, eres tu miedo miedo muchos años estamos en miedo, muchos años muchos años en esta mujer, muchos años muchos años muchos tragos muchos trauma con su esposo no, también sufrió mucho ¿no? ¿ok? miedo 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 el trago te saca con esta mujer miedo el trago te saca con esta mujer miedo eso que te afecta mucho también la parte de la comida esto afecta mucho la parte de la comida la comida, el estómago ¿no? ¿estás preocupable de eso miedo? ¿es el culpable de eso? ¿es el culpable de eso? ¿sí o no? podemos ver la cabeza de si a respecto a si o no podemos ver la cabeza de arriba o abajo del cielo a los lados no ¿es el culpable de eso? ¿sí eh? ok ok, miedo miedo el tiempo saca con miedo ¿ok? tú sabes que estamos en la pertenencia a Jesucristo estamos en la santificación de la sangre de Jesucristo esos pecados que estamos cometiendo los trauma que estamos cometiendo todo el pecado todo el que hagan olvidado ya incluso estamos en la perdón a su esposo lo perdonó estamos en la perdón a todo el mundo tú sabes que el trago el Dios se acabó fuera hay para siempre el nombre de Jesús fuera estamos en la libre ahora te vas a temblor te vas a pánico te vas a fobia te vas a nervio te vas a todo el nombre de Jesús fuera de ahí informe de todo estamos en la libre ahora fuera fuera en el nombre de Jesús fuera de ahí en el nombre de Jesús ¿quién está ahora ahí? ¿quién eres tú? ¿eres otro demonio? en el nombre de Jesús responde ¿eres otro demonio diferente? en el nombre de Jesús responde ¿eres otro demonio diferente? ¿quién eres tu demonio? ¿quién eres tu demonio? bueno ¿tú tienes alguna relación con este hombre cuando estuvo había un hombre con una pistola que acaba de matar a alguien ¿tiene que haber una relación con ese acto? ¿eres tú? el nombre de Jesús responde ¿eres tú? ¿eres tú? ¿sí o no? ok no eres ¿quién eres tú entonces? ¿tú sabes que tú sabes que tú sabes que pecado que haya cometido pecado que cometió ella responde el nombre de Jesús responde ¿para qué esperes el tiempo? ¿para qué no se pierde el tiempo aquí? tú sabes la verdad sabes que el tiempo tú sabes que agua ahí ok ¿tú por qué estás ahí? los antepasados por pecado los antepasados de ella ¿tú estás por maldiciones generacionales ahí? el nombre de Jesús responde ¿tú estás por maldiciones generacionales ahí? ¿sí o no? ¿sí o no? responde ¿sí o no? ¿sí o no? ¿por qué estás ahí? ¿sí o no? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿eres el nombre de los diezmas? ¿el nombre de los diezmas? ¿eh? ¿ese eres tú? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú, demonio? ¿quién eres tú, demonio?